Hola que tal amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video El día de hoy quiero compartir con ustedes dos excelentes listas remotas Estas son gratuitas y están funcionando bastante bien Ambas listas están estables y las vamos a poder utilizar en cualquier dispositivo O cualquier reproductor IPTV que nosotros desemos Para este video voy a utilizar IPTV Collection en mi PC Pero pues ustedes la pueden utilizar donde ustedes quieran Vamos a hacer un breve review para ver el contenido que traen estas listas Para ello voy a abrir la aplicación que es IPTV Collection Aquí está Y aquí tengo una lista que es la de películas Una lista es de películas y la otra es de televisión Ambas están funcionando muy bien Y están bastante completas y sobre todo en buena calidad Aquí las películas, nosotros vamos a poder encontrar las películas de estreno En una excelente calidad Y sobre todo nos va a dar la opción de verlas en el idioma que nosotros deseemos Ya sea su idioma original o verlas traducidas Son dual audio estas películas Estuve probando las que traen el póster Y al parecer estas no Al menos a mí no me abrieron No sé si sea mi internet que no está del todo bien ahorita Pero Ok aquí un error Vamos a esperar que nos cargue nuevamente Bien Pero las películas de aquí abajo Estas que no tienen el póster de las películas Estas si me abren sin ningún problema Por ahí vamos a abrir una Vamos a elegir una por aquí No sé Por ejemplo esta Y vamos a esperar a que cargue Les vuelvo a repetir La calidad de estas películas es bastante alta Por lo que vamos a necesitar una buena conexión a internet Entre mejor velocidad tengamos Nos va a abrir más rápido el contenido Y como pueden ver ahí Ya me cargó Ahora vamos a probar la lista de televisión Esta está muy estable la verdad Y abre bastante rápido Vamos a cargarla Por aquí Esta es de televisión También pueden visitar la página esta De tvpremiumhd.club Y ahí pueden encontrar También listas de pago Ahí tienen Ellos venden las listas Al parecer sus servidores son privados Así que pues ya queda ahí como Pues como elección de cada quien Si quieren utilizar sus listas Estas son sus listas gratuitas O si se decantan por comprar alguna lista Bien pues como pueden ver Está aún bastante completa La lista de televisión Aquí tenemos canales premium Como HBO Estos son los canales de películas Aquí voy a abrir Aquí voy a abrir el hotel Aquí voy a abrir bastante rápido Y la calidad es bastante buena Por ejemplo HBO Como pueden notar Ahí abrió bastante rápido Y pues la calidad es buena Vamos a abrir Algún otro canal Aquí vienen canales infantiles Canales de series Por ejemplo aquí está Discovery Kids Aquí hay canales de cultura Como Animal Planet Discovery Channel Pero no sería mala idea Tomarle una radiografía Aquí tienen canales clasificados por países Canales locales de cada país Como por ejemplo aquí viene de España De Estados Unidos Colombianos De México Etcétera Es una lista bastante completa Y sobre todo está funcionando muy bien Así que estas son las listas remotas Que les quería compartir Créditos ahí a sus administradores Que son los que la mantienen Pues estable Y funcionando Bien pues como siempre Ustedes pueden ir a mi página Y ahí las pueden encontrar O pues pausar el video Y copiar las listas Como recomendación No las descarguen Utilicen las series remotas Pues para que duren un poco más Así que De mi parte es todo Espero que les sean útiles Estas listas Que les funcionen muy bien Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!